La ciudad es un escenario del despliegue de un vasto sistema de relaciones sociales, políticas, culturales y simbólicas. Los pobladores, según su posicionamiento socioeconómico, cultural y su ubicación en el espacio urbano, lo utilizan a través de sus prácticas cotidianas. A través de estas lo modifican, lo construyen en forma física y social, lo apropian y le otorgan sentidos y significados. Solo a través de continuos ejercicios de investigación que permitan el registro de la participación ciudadana en la construcción simbólica, podremos averiguar cómo usan los actores su ciudad y también cómo se imaginan que ésta se segmenta para mostrarse a sus moradores y extraños. ¡Suscríbete al canal!